¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos una vez más a mi canal Style Laura. Hoy día tengo una receta que ya les había hecho por Instagram que les iba a mostrar acerca de estos brownies que son súper súper ricos, saludables y además muy fáciles de hacer. Así que nada, si quieren ver esta receta, acompáñenme a ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque voy a estar tomando en cuenta todas sus sugerencias Así que ya nos vemos, chau chau Tenemos una bella en la casa, sorry Corte, corte Es que tienes con 6 personas ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Yo estoy filmando